Soy Fernando Palomo, al lado mío, como siempre, en cada una de las transmisiones de EA Sports, Mario Alberto Kempes, les estaremos llevando un partidazo atento, que esto es para ponernos las pilas de verdad. Ojalá que este partido esté a la altura de los nombres de los equipos. Espectacular jornada futbolística la que se viene a continuación. Ahora se viene el partido millonario frente a la América de Cali. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al once del equipo local. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Christian Borja. Balón interceptado, han completado la jugada. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ahora, muy bueno tapado del arquero. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Mandaron el balón lejos, lo están regalando, no saben qué hacer con la presión. Rojas. Balón cargado de peligro. Aquí puede haber una oportunidad. Lizarazo. Acentarse que este gol no cuenta Yausai. Muchos se han quedado con el grito en la boca. La reiteración de la jugada anterior. Espectacular el árbitro. Cada vid Con esto rompe el empate Se viene Era buena la volea Desviado La oportunidad de despegarle de volea Era muy buena Pero el tiro fue terrible Fernández Se van acercando Viene una oportunidad clara Martínez Borja Le pegue Pantoso Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo Después de esto Cada vid Pierde el balón Cristian Martínez Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Va la pelota larga y parece que va a llegar Ahí está Lo encontraron Se viene el gol Atentos Se le acaba de escapar un mano a mano Clarísimo Y estaban gritando el gol Se viene bien pegadito la raya Atento con el pase Bueno Buen rechazo del arquero Carlos Liz Arasó Y devuelve la pelota Ayala Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Buena pelota entre líneas Ay chance Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Buen disparo Gol Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Tras intentarlo E intentarlo Mario Lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí La verdad que era imposible Poder seguir teniendo tantas ocasiones Y no aprovecharla Al final Al final Lo han logrado Arranca nuevamente el partido 1-0 Cristian Borja La tiene Bottinelli Entra el jugador Y quizás tenga una Interceptando el pase Ahí está la pelota De cualquiera Henry Rojas Llega cortando bien Y recupera Y el defensa Que reviente esta pelota Y aleja el peligro Atento Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Hace bien El arquero Se queda con ella Sin el rebote No se deshace de la marca Le llega la pelota No controla bien Y la ha perdido Cristian Borja Carlos Liz Arasov Decide reventar la pelota Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Le están sumando Dos minutos de agregado Y continúa Y el árbitro dice Que hasta acá llega La primera parte De este 1-0 Ahí se viene Ya ha comenzado El segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Esta es Y así le pega la pelota Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Mario de esos goles Que son Más fácil Hacerlos Que errarlos Y era complicado Errarlo Porque realmente El pase había sido Muy bueno Solamente tenía que empujarlo Y por ahora La pizarra Dos a cero Eder Castañeda Cristian Martínez Fernández Aquí puede haber una oportunidad ¡Pontinelli! Es buena en la tajada ¿Habrán preparado algo Para el córner? Córner cruzado Que hay un puñetazo Para desviar la pelota Kevin que ha logrado Meter la frente Esa pelota Le va a pegar Le va a pegar Henry Rojas Transporta la pelota Cervi le pega ¡Col! ¡Coloso! Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Si hubo fútbol en la cancha Hoy Mario Se está yendo de a poco Cada paso que dé este jugador Yo creo que el cambio Viene para favorecerlo El técnico muy inteligente Para que salga a ovacionar Venían armándose bien En el juego Pero han perdido el balón Quizá por acá Encuentra la oportunidad Este muchacho Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Esta pelota es para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! Cristian Martínez Fernández ¡Epa! Este es buena Fernández Y para eso Están los porteros Para tapar esas pelotas Silva ¡Epa! Saca lujos Con el taco Se acerca Y crea peligro Esa pelota Es para el arquero Qué fácil que le llegó Ayala Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Entra el jugador Y quizá tenga una Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Elegancia Para quedarse con el balón En su área Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Se queda con el balón De nuevo En su propia área Ha sido un partido De trámite Muy fácil Pudo hacer mucho más La tiene Bottinelli Cristian Martínez Se van a jugar 120 segundos Más en el partido Se van acercando Viene una oportunidad Clara Cristian Borja Interceptando el pase El árbitro De sesión Se acabó Y ahora Les toca festejar Se hará larga Gracias